¿Qué tal? ¿Cómo están? La saluda Margin Pozo. Bienvenidos a Compartiendo con Vos. Los días miércoles tenemos de todo un poquito. Tenemos un tema muy bonito en el tema de salud. En el segmento Cuida tu sonrisa nos acompaña como siempre el doctor Gonzalo Barquero. Hablando el día de hoy sobre implantes dentales unitarios. Todo lo que usted desee saber hoy se lo vamos a compartir acá en Compartiendo con Vos. También traemos otro tema que me gusta muchísimo y estamos muy contentos acá en Vos TV. Les comento que hemos realizado una alianza con World Vision sobre hablando clarito, clarito. Se llama la campaña y esto es un tema importante para toda la familia porque estamos hablando sobre la prevención de la violencia contra nuestros hijos e hijas. Tiene que ver mucho el modelo de crianza, esa crianza con ternura. Y hoy estaremos hablando precisamente sobre eso, crianza con ternura. También hablando siempre en temas de niños, vamos a presentarles un reportaje sobre las aplicaciones que podemos también enseñarles a nuestros hijos e hijos para que ellos puedan utilizarlas en casa de manera que sean educativas. Así que el día de hoy empezamos con mucha información y recuerden que estamos en vivo a través de nuestra página web. Ahí usted nos puede sintonizar. Aparecemos como www.voztv.com.nib. Les comento que ya tenemos en estudio al doctor Gonzalo Barquero. Estoy muy contenta porque el día de hoy trae mucha información para todos nosotros. Cuida tu sonrisa es presentado por Clínica Biodental. Cada sonrisa cuenta una historia. Doctor Gonzalo Barquero, bienvenido a Compartiendo con Vos. Y cada sonrisa cuenta una historia, doctor. Hoy hablando sobre implantes dentales unitarios. Bienvenido, doctor. Hola, Margin, ¿cómo estás? Bueno, lo de implantes dentales que ya lo hemos hablado un montón de veces, pero siempre la gente o siempre está la duda de cuándo ponerme un implante o cuándo necesito un implante o si yo soy candidato a ponerme un implante. Entonces, todo eso es lo que queremos hablar hoy y que la gente sepa de que sobre todo hay que tenerle miedo. Hay que quitarle el miedo, perdón, al implante. No hay que tener miedo porque son procedimientos hoy en día que son muy sencillos de hacer, tanto para el profesional como para el que lo recibe. Es decir, el que lo recibe, pues, son tratamientos que no requieren realmente un cuidado exagerado al momento en que te colocan un implante dental. Doctor, y el tema del dolor, y creo que es una pregunta que se le deben de hacer muy seguido a usted los pacientes. ¿Duele este procedimiento? A ver, es un procedimiento quirúrgico, pero para que te des una idea, Margin, la anestesia que se pone es la misma anestesia cuando hacemos una calza, una obturación. Es decir, ponemos muy poquita anestesia. Si ponemos muy poquita anestesia, quiere decir que es un procedimiento, aparte de que son rápidos, son realmente indolores. No son tratamientos que son traumáticos, no son tratamientos que requieren mucho tiempo. Hoy en día, de hecho, colocamos un implante en cuestión de 15 minutos, la anestesia es mínima y te permite después inclusive ir a trabajar si te colocamos un implante. Este tiempo, doctor, o el procedimiento tenemos igual, usted nos trae el día de hoy una imagen para que podamos comprender un poco más en qué consiste este procedimiento, poder comprender el proceso y usted ha hablado algo importante, la recuperación. A ver, sí, a ver, los implantes dentales son, para que lo entendamos así, es un tornillo. Nos falta una pieza dental, es reponer esa pieza que perdimos mediante un tornillo de titanio que viene a reemplazar la raíz que perdimos. Entonces, aquí en la imagen que vemos, es un diente que se perdió y lo que vamos a hacer, lo que queremos es reemplazar este diente, o queremos reponer, perdón, este diente. Lo reponemos mediante el implante, el implante se coloca, vamos a pasar un segundo. Por ejemplo, una vez que se coloca este implante en boca, tenemos que esperar más o menos unos tres meses y al cabo de esos tres meses ya podemos colocar la corona que vimos en el video. Es decir, es un proceso, es rápido el momento que te colocamos el implante, pero desde que iniciamos hasta que terminamos, más o menos son tres meses. ¿Por qué? Porque tiene que haber un proceso que se llama osteointegración. Es decir, una vez que nosotros colocamos este implante, que lo colocamos donde perdimos el diente, el hueso tiene que terminar de agarrar ese implante. Entonces, por eso se llama osteointegración. Ya una vez que pasa esto, ya colocamos la corona. Para colocar la corona ni siquiera te ponemos anestesia, es algo indoloro, es rápido y sobre todo es súper natural. Se ve, se siente y funciona como un diente natural, que eso es importante. Doctor, además de verse natural, también tiene que ver la calidad de vida del paciente, porque va a tener asegurado ese diente por muchos años. A ver, sí, siempre que perdemos un diente, si no lo reponemos, por ejemplo, en este caso, démosle play al video, en este caso que nosotros perdimos este diente y lo repusimos, ¿qué hubiese pasado si este diente no lo hubiéramos repuesto? Pues el diente de arriba, que el antagonista, es decir, las muelitas en este caso, que iba a contactar con el diente que perdimos, este diente de arriba se empezaría a extruir. Es decir, se empezaría a bajar y terminamos perdiendo el diente de arriba a consecuencia de no habernos repuesto el diente de abajo. Luego, los dientes de atrás, de abajo, empezarían a inclinarse hacia adelante. Entonces, todo eso lo podemos evitar simplemente reponiéndonos un diente. Es decir, si perdemos un diente y no lo reponemos, al final terminamos perdiendo más dientes simplemente por dejarlo pasar. La gente siempre piensa, o los pacientes te dicen, pero si tengo muchos más dientes en boca, ¿qué pasa si pierdo uno? No importa, tengo los demás dientes. A ver, sí, es verdad que todos tenemos varios dientes en la boca, pero cada diente tiene su función y cada en mi arcada, es decir, cada zona de la boca tiene la cantidad de dientes justo y necesario para que nosotros podamos comer y que no perdamos hueso. Entonces, perdemos un diente y por ende hay que reponerlo. Por supuesto, si es una muela del juicio, pues no, pero fuera de la muela del juicio, sí, hay que reponer todos los dientes en la boca. Doctor, y estábamos viendo el procedimiento, usted nos explicaba en qué consiste. ¿Podemos nosotros realizarnos un implante, por ejemplo, en un día si perdimos tres dientes, ¿lo podemos hacer en un mismo procedimiento? Sí, a ver, no hay un límite. Realmente podemos colocarte dos, tres, cuatro, cinco, ocho, dos implantes en una sola cita. Eso es importante porque la cantidad de medicación, la cantidad de anestesia, la cantidad de citas en el dentista se disminuye. Esto disminuye, de hecho, el riesgo de una molestia o disminuye el riesgo de una complicación. Entonces, si nos faltan más de una pieza, lo ideal es reponerla simultáneamente estos implantes, ya sea uno, dos, tres o cuatro, como te decía. También, si son muchos implantes que nos faltan y la persona, por ejemplo, aunque sabemos, aunque yo acabo de explicar que no son procedimientos dolorosos, pero somos un poquito miedosos, que es normal ir al dentista y darnos miedo, entonces podemos hacerlo con sedación. ¿Qué es la sedación consciente? Que el paciente, nosotros le hablamos, nos contesta, pero él está relajado, con lo cual el tratamiento es todavía más cómodo. Y hablando de temor, doctor, ¿hay muchos pacientes o personas que padecen de enfermedades crónicas o diabetes? ¿Pueden realizarse este procedimiento? Sí, originalmente los implantes no se inventaron para personas, de hecho, de 20 años, se inventaron precisamente para personas que han perdido su diente y normalmente uno pierde los dientes ya cuando somos mayor. Eso significa que la mayoría de nuestros pacientes tienen alguna enfermedad sistémica de propiedad de la edad, por ejemplo, hipertensión, diabetes, osteoporosis, problemas cardíacos. Siempre y cuando la persona esté controlada, no hay un impedimento para colocarse un implante. Es muchísimo peor dejarlo pasar, dejar que perdamos hueso y después perder más dientes a que nosotros pensemos que porque tengamos alguna enfermedad sistémica o alguna enfermedad propia de nuestra edad, no nos podamos reponer la pieza. Hoy en día, como te decía, los implantes son muy sencillos, muy rápidos de colocar. En cuestión de 15 minutos te colocamos un implante y si nosotros seguimos todos los protocolos de cuidado con ese paciente, si nosotros sabemos lo que estamos haciendo y con los cuidados que tenemos que tener, el paciente no tendría por qué entrar en ningún tipo de complicación ni algo que impediría colocación de ese implante. Doctor, ¿hay alguna recomendación que usted le brinda al paciente luego de realizar este implante? Una vez que nos terminamos todo el proceso que han pasado estos tres meses, realmente el cuido es igual que cualquier otro diente, nuestro cepillado, nuestro hilo dental, visitas periódicas al dentista, al final es un diente más en boca y si no lo cuidamos, igual lo podemos perder. Usted explicaba, doctor, la importancia o el funcionamiento de cada diente, de las muelas en este caso, por ejemplo, en el video veíamos la posición de la muela, ¿qué pasa si usted mencionaba, qué pasa si no lo reponemos? O sea, la importancia que tiene cuando nosotros igual masticamos los alimentos. Claro, es lo que te decía, si no reponemos un diente, viene un sinnúmero de consecuencias en la boca, ya no solamente perdemos más dientes, perdemos huesos, se expanden los senos maxilares cuando es en la parte de arriba, son cosas que no nos damos cuenta, pero a largo plazo sí hay una afectación grave en la boca y sí hay unas consecuencias graves. Terminamos perdiendo más dientes y es algo que lo pudimos haber evitado y simplemente reponiendo la pieza que perdimos. Entonces, no lo descuidemos, si perdemos un diente, no importa la razón, ya sea un accidente, ya sea por caries, ya sea por un mal tratamiento previo, lo importante es reponerlo y que se nos quite el miedo porque no es un tratamiento traumático, complicado, algo que me impida trabajar, algo que me impida tener una vida normal, de hecho, todo lo contrario, lo que esto nos va a beneficiar para nuestra calidad de vida es aumentarla. Excelente, doctor. Doctor, siempre me piden a través de mis redes sociales el teléfono de la clínica y la dirección. Me gustaría aprovechar para preguntarles cómo llegar a Clínica Biodental. Bueno, ya no saben dónde estamos, estamos en el edificio Biodental en Vía Fontana Norte, de los semáforos de Invercaza, 700 metros al sur. Nos pueden contactar al 2270, 7256, de lunes a viernes, a partir de las 8 de la mañana. Nos pueden buscar en nuestras redes, ya sea Facebook, Instagram, nuestra web, BiodentalNicaragua.com. Así que yo creo que no hay dónde perderse y aquí estamos, aquí estamos para ayudarle. Muchas gracias, doctor. Realmente apreciamos su tiempo. Gracias por compartir con nosotros sus conocimientos y sobre todo la calidad con la que reciben a los pacientes en Clínica Biodental. Estábamos conversando con el doctor Gonzalo Barquero, quien es rehabilitador oral en este segmento Cuida tu Sonrisa. De esta manera hacemos una pausa comercial. Ya volvemos. Cuida tu Sonrisa fue presentado por Clínica Biodental, galardonada con más implantes realizados en el país.